Y se fueron los participantes de la novena a cubrir 1500 metros y salió con un brinco le llegó a la emperadora cuando Go Baby Go viene a tomar el primer lugar Juana la Loca a perseguirla en el tercero, viene por la parte exterior Duquesado Porto y en el cuarto y último lugar a unos 7 cuerpos está quedándose la emperadora en busca de los primeros 400 metros. Las participantes de la copa Gustavo Ávila domina la carrera Go Baby Go la número 1 tiene unos 3 cuerpos sobre Juana la Loca que viene al segundo en el tercero Duquesado Porto en el último sigue la emperadora apura Juana la Loca contra la puntera Go Baby Go 22 3 quintos el primer parcial para 400 Go Baby Go dominando la carrera Juana la Loca ataca pegadita la baranda interior en el tercero Duquesado Porto y en el último la emperadora. Ahí pelea por el primer puesto en la copa Gustavo Ávila Juana la Loca por dentro Go Baby Go por fuera la emperadora comienza a atropellar 46 1 los 800 Juana la Loca por dentro tiende a dominar recta final en la copa Gustavo Ávila insiste Go Baby Go en la lucha por fuera la emperadora las viene cazando cuando restan 300 para la raya Juana la Loca delante la emperadora por la parte interior de la cancha emparejar con Juana la Loca Juana la Loca y la emperadora ya domina la emperadora la número 4 los reales del guerrero los 1200 en 1 11 1 la número 4 la emperadora con Rosendo segunda Juana la Loca tercera Go Baby Go cuarta y última Duquesado Porto